¿Qué onda, chavos? Yo soy Misa, alias El Greñas Mentira, nadie me dice así Estamos aquí reunidos por algo esperado Después de tanta gente solicitándolo Después de tanto sufrimiento interno Después de tanto evitar hacer este video Al fin, se cumplió la profecía Chavos, el cuarto episodio de Analizando a la Rosa de Guadalupe ¿Y esta rosa? Me han pedido que haga este cuarto episodio bastante Me lo han pedido muchísimas más veces Que cualquier otra cosa en mi canal Incluso hay gente nueva del canal que me dice Ah, mira, es el vato de la Rosa de Guadalupe Y sí, ese soy yo Al menos hasta que Televisa me demande Después de muchos capítulos recomendados Seleccioné uno en especial Y debo decirles, no es fácil seleccionar un episodio Ya que todos son una estupidez Puedes meterte a la página y ver los episodios completos Y tiene una pequeña sinopsis Donde te voy a enseñar de qué trata el episodio Y te darás cuenta que todos son una estupidez Este, por ejemplo, que se llama Donde Nace el Perdón No sé qué está pasando, pero Alguien le está apuntando en la cara a un niño con un arma Sebastián es un niño de cuatro años Y accidentalmente mató a su primo ¡Qué pasó aquí! ¿Qué onda, mamá? Sebastián, ¿qué le hiciste a tu primo? Pues nada, mamá ¡Oh, lo maté! Pero entre tantos episodios decidí ver uno en especial Que se llama Juegos Inofensivos Vamos a ver qué tan inofensivos son los juegos Quiero decirles que no quiero hacer esto ¿Qué diablos está jugando? ¡Ah, claro! Es mi juego favorito Tres dragones contra dos imbéciles Sí, nuevamente soy la número uno en este juego Veo que seguiste mis consejos Sí, Selenita Desde que te conozco todo me ha salido bien Esta nerd dice ser la número uno en un juego De seguro porque, pues, nadie lo juega Además, ¿cómo se llama la persona con la que estás hablando? ¿Selenita? ¿Se llama Selenita y tiene voz de Carlos Francisco? Le gano a todos Incluso a los chinos Que son el número uno en este tipo de juegos ¿Ya estás lista para la prueba en vivo? Sí, por supuesto, tú dime Mañana recibirás el paquete Solo recuerda que las pruebas son secretas El paquete, ¿eh? Vea dónde está llegando esto Tú confía en mí porque yo quiero esos puntos Para separarme del chino ese ¡Malditos chinos me cagan! ¡Con sus estúpidos celulares que explotan! ¿Y Brenda por qué no ha bajado? Porque se la pasa encerrada en su recámara jugando esa cosa Los videojuegos son su mundo Ahora los muchachos se relacionan de manera distinta A como lo hacíamos nosotros ¿Y qué? ¿La señora no te preguntó eso? Solo dijo dónde estaba Hola ¿Estaban hablando de mí o me pareció escucharlo? Ok, ok, ok Antes de que ella se ponga a hablar con sus papás Como la Rosa Guadalupe todo es igual Estoy seguro que ella es una mamona De primera con sus papás Por culpa de los videojuegos No sé por qué haces tanto escándalo Me la paso en la casa, te molesta Si me la pasara en la calle, te molestaría La cosa es que a las mamás nunca se les da gusto nada ¿Puedo comer tranquila? Brenda, qué asco, güey Brenda, vuelve a meter esa caja ¡No le metas a tu mochila! Al parecer Brenda agarra una caja de un bote de basura cerca de su casa Para llevarlo así a un bote de basura en un parque lejano ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Suélteme! ¡No! ¡No me agarres! ¡Suélteme! ¡Cállate y dime qué es esto! ¡No! ¿Qué me quiere hacer? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡No! ¡No me agarres! ¡Oye, no me agarres! ¡Oye! ¿A dónde me llevas, oye? ¡Oye! ¡Bueno! ¡Ni modo! ¿Recuerdan el primer video de la Rosa Guadalupe? ¿El frasco de las malas actuaciones? Que cada que iba a pasar una mala actuación iba a meter un peso Pues... Esta es la caja de las malas actuaciones Recapitulando lo que ha pasado en estos dos minutos Brenda es una niña nerd que le gustan los videojuegos La cual consigue ser la número uno en un videojuego Gracias a una persona llamada Selenita que claramente es una mujer Entonces al ser número uno Esta persona misteriosa llamada Selenita le pide que transporte una caja de un lugar a otro Entonces llega un vato y se la roba Sí, pues la Rosa Guadalupe Entonces se hace de noche y la niña no llega a su casa Entonces los papás empiezan a desesperar Y empiezan a culpárselo uno al otro porque pues no está la niña en su casa ¿Sabes qué? Hay que buscarla Oye, buen plan Entonces al parecer piden a dos policías que vayan a su casa Y por favor díganme qué significa la siguiente línea Pues no, no hay nada normal en la computadora No hay nada normal en la compu... ¿Ah? O sea que todo está mal O sea que no hay algo normal en la compu... ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Esta consola de videojuegos es de su hija ¿Sabían que las consolas de videojuegos son un aparato inteligente? ¡Eh, Atari! Dos más dos, güey Ah... Cinco Pendejo, estás imbécil, güey Eso no es inteligente Como una computadora Una laptop En ellos pueden entrar redes sociales Estar en contacto con personas de todo el mundo Además Pueden entrar a las páginas que ellos desean Ahora vamos a ver Con quiénes ha estado jugando su hija Para mí que este policía es bien friki, güey Tiene todos los call of duty Yo juego con él El papá lo ve así como Es todo un experto ¿Cómo le hace? Hay una persona con la que prácticamente jugó todos los días Conocida como Selenita En realidad es un narcomenudista Que usa jóvenes fanáticos de este tipo de consolas Para entregar droga ¡Ah, sí! ¿Cómo pañales supueso? ¿Cómo supueso? ¡Sólo vio el nombre! Oh, sí Ya veo Hmm, Selenita Sagitario Le falta el dedo Menjique en el pie derecho Está visca Además tiene unos 30 amigos en Facebook 32, 32 Por favor, me proporcionarían una fotografía de su hija Por favor, me proporcionarían Toma esta foto que tomé antes de que se fuera a dar una caja extraña a la basura Ah, sigue la bici ahí, desde ayer Nadie se la llevó ¿Es una bici chida? Yo quizás, pues, a lo mejor, no sé Si de casualidad necesitara una bici Si no tuviera ¡Hey, niño! ¡Niño, niño! ¡Oh! ¡Qué chingadas! Oh, vaya Un policía Bueno, no importa Te me voy a robar esta bici Ey, ey, ey ¿A dónde vas? ¿A dónde llevas esa bicicleta? Sí Agente Campa, por acá ¡Oh, Dios mío! Hay un cadáver muerto ahí ¿Un cadáver muerto? Te ha asesinado a una niña ¡Oh, sí, es una niña! Oh, creí que era una muñeca Oh, no O sea que Brenda se murió Desafortunadamente encontramos a Brenda Está muerta No No es cierto Es cierto, mi hija No está muerta ¿Qué? Llevamos cinco minutos Viendo la rosa de Guadalupe Ya se murió alguien No hay enseñanza aquí No juegues juegos de videos Te pueden matar ¿Qué es lo que realmente está pasando? No lo sé, agente Campa Pero están matando a muy chavitos No lo creí Sí ¿Qué encontraron en el café internet Donde operó Selenita? Revisamos todas las computadoras Pero no encontramos nada ¿Y de qué te reyes, güey? Checamos en todas las computadoras Computadoras, pero no encontramos nada Al parecer Selenita es una persona Que usa a los niños para transportar drogas Y hay otro bando enemigo Que anda agarrando a los niños estos Para darles matarile Guau, Rosa Me sorprendiste hoy Cambiemos de escena a otro niño Podemos ver a otra persona jugando a la misma basura Güey, es que no entiendo Habiendo juegos que se ven así O así Para la rosa de Guadalupe Los juegos modernos son Así ¿A quién le habla? ¿Niño no le hablas a la consola? Este es un niño que es querido por sus papás Al hecho de que sus papás olvidaron a este niño Que desde ahí nos afirman que el niño no es querido El niño opta por agarrar una cajita que tienen guardada en el cajón Donde al parecer hay dinero Gracias virgencita ¿Tú lo agarraste? La virgen no te lo dio Volviste a perder Estaba mirando ayer tu partida en línea Tonto, ¿por qué no agarraste las hachas? Tonto Obviamente no tenía nada mejor que hacer que verte perder Voy a practicar para ganar Tengo que practicar mucho, mucho Y ya verá que no soy un balín Que no eres un balín Entonces el niño se pone a jugar Hasta que se hace de noche y sus papás llegan Abel volvió a sacar dinero De verdad que este niño no entiende Señor, usted no alimentó a su hijo ¿Qué ch**os querías que hiciera? Ay, ¿y dónde crees que esté? Aguanta, esa señora me parece conocida ¿Es la mamá de Melisa? ¿Del segundo análisis de La Rosa de Guadalupe? Estoy seguro que Televisa tiene más dinero Como para pagarle a más de cuatro actores Sabía que ibas a estar metido en este maldito juego Pues es que estoy practicando Voy a practicar para ser más famoso en internet que Willyrex ¿Tomaste el dinero de la virgen? Sí, porque no me dejaron nada de desayunar Sí, mi amor, perdóname Pero hiciste muy bien en tomar ese dinero ¿Yo me puedo retirar? Sí, espero que te haya gustado la comida Entonces el papá decide castigar al niño Por estar todo el día en los videojuegos Pero pues el niño no hace caso Porque, pues, Willyrex Pégale, pégale Vamos Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete ¡Sí! ¡Ya gané! Pero como Bel es tonto Se pone a gritar tan fuerte Que despierta a sus papás Y lo regañan para que se vaya a dormir de una vez Abel Abel ¿Eh? ¿Por qué estás durmiéndote en clase? De una vez te voy advirtiendo Que la máxima calificación Que podrás tener Será un 7 Pasar es pasar, güey Y voy a tener una conversación Con tu mamá No 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 le hable a mi mamá No ¿Le va a hablar, señora? En medio de la clase ¿No tiene No sé Clases que dar, oiga? Tu mamá ya está citada Uy, no manches Ya valió madre este güey Entonces Abel Como está bien manco Vuelve a perder Vamos a jugar, Selenita Ya Y a ti sí te voy a ganar Ya verás Hola, Abel Oye, ¿qué bien que aceptaste jugar conmigo? Ay, a madre, Selenita ¿Qué pedo con tu voz? ¿Segura que eres mujer? ¿Puedo dar varios consejos De cómo puedes ganarles a los demás? Sí, Selenita Debes agarrar el ancha Para debollar a Goliat Y luego subir de nivel Qué buen consejo, Selenita Wow, ¿por qué no se me ocurrió hacer una sola cosa en el juego? Parece en serio que no lo intentan Así es como los contactan Tratando de ganar un juego Se hacen amigos ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? Así es como estas personas contactan a los niños Gracias, señor Sí, es iMiami Después de que la mamá de Abel Y la maestra hablaran Acerca de sus calificaciones La señora decide ir con Abel A decirle que va a castigarle el videojuego Pero como es una mamá cool Decide no hacerlo Si promete que, pues, ya no pasará eso Sí, te gané Tómala Oye, te felicito Jugaste muy bien esta vez Y pero Debes de enseñarme más trucos de los juegos, eh Le quería proponer una manera de que avances Mucho más rápido Es muy bueno Que tiene que ver con la realidad Tratándose de juegos Y más si son en vivo Yo le entro, ¿va? Entonces, Selenita le propone a Abel Le ofrece consejos del videojuego A cambio de que haga algunas cosas en la vida real Y claro, como este niño es imbécil Y estamos viendo la rosa de Guadalupe Acepta Y ocurre lo mismo, ¿va? Al bote de basura Agarra una caja del bote de basura Y dejarlo en el bote de basura del parque Reto completado, sí No sé quiénes son estos güeyes Patrón, nuevamente hay un niño entregando mercancía por la zona ¿En serio le afectó eso a este señor? Ponte buzo ¿Listo? Quiero que sepas todo sobre ese niño Oh Esos son, el otro bando, los que andan matando a los niños Rosa de Guadalupe Declarando que los mecánicos son asesinos de niños Entonces Abel va con los niños que se burlaban de él por jugar mal Y se burla de los niños porque no está ni en el top 100 Siendo que él está en el top 10 ¿Ya viste en qué lugar estoy? Ya te pasé Ya quedé en el top 10 ¿Y cómo lo hiciste? Pues practicando Siendo mejor en el bueno ¿Ahora quién se burla de quién, eh? ¿Qué huele? Me la pelan Te felicito y... Y... Te quiero ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes problemas con las mujeres? ¿Nadie te pela? Es muy fácil Llega al top 10 en este juego basura Y tendrás a las niñas de cuarto y de primaria dándote besitos en los cachetes ¿Y ese beso qué fue? No lo sé, pero me gustas Tú también me gustas a mí No, no hagan esto ¿Por qué tiene que haber una pareja en todos los... Siempre tiene que haber una pareja en la Rosa de Guadalupe Y lo forzan Lo... ¿No? Muy bien, y luego nos hacemos novios, ¿va? Va Luego, ahorita no Porque, o sea, no me gustas tanto Después, esta señora de relleno número 2 Le informa del peligro que es jugar online Y la señora, pues, sanamente y normalmente se preocupa por su hijo A lo que va con Abel y le dice A ver, morro, enséñame con quién juegas Les juro que mi mamá una vez hizo esto Esta señora es mi mamá ¿Y este quién es? A ver Ah, es un amigo de China A ver, ¿tú sabes dónde viven todos estos? En China No, no sé A lo mejor alguien vive en la luna, mamá ¡Comedia! Me parece muy bien que no conozcas a nadie de estas personas Así debes de seguir ¿Y si juega con un compañero de la escuela? Ay, hijo, ¿con quién estás jugando? Con Carlos ¿Quién es Carlos? Ah, es un amigo del salón ¡Apágame eso! Vecina, desde hace tiempo le he querido decir Que su hijo ha estado sacando cajas de la basura Y a mí todo eso se me hace muy extraño ¡Ay, qué asco! Saca cajas de la basura Saca cajas ¿Cajas? Algo así como paquetes O sea, cuadradas Les traje verdurita picada y palomitas Ay, esa película es muy linda, muy tierna Y me encanta cuando la bicicleta vuela sobre el cielo y cruza la luna Gracias por espoilearnos, señora Oye, mi amor, tengo una duda ¿Por qué sacas cajas de la basura? Ah, es que... Porque necesitaba cajas de cartón para un trabajo ¿Verdad, Elsa? Notas, güey, ¿cuál güey? Eh, sí, señora Es para un trabajo de... De geografía ¿Con quién me casé? Sí, gané, Selenita Estoy bien feliz, Selenita Sí, Selenita Sí, tú dime ¿Qué reto tengo que realizar? Y ya sabes que yo entrego cualquier caja en cualquier momento Sí, Selenita, cualquier caja Que mi... De esas cajas que están tiradas en mi bote de basura todo el tiempo Que ninguna vecina ve que agarro Ya sabes que dije a mi mamá que eran para un trabajo de geografía Ahorita voy a entregar esa caja Entonces la mamá llega con Abel y le dice Morro, sé que estás transportando cajas Abre esa madre, quiero saber qué hay dentro Y sí, como es de esperarse Pues hay drogas Y sí, descubren que el niño ha estado transportando drogas durante un rato Y obviamente se lo llevan a CSI Miami ¿A quién se las entregabas? No ¿No qué? Te preguntaron por nombres No sé si o no ¿Quién te contactó para jugar este juego en vivo? Y cumplir estas misiones, Abel Selenita Así se llaman los juegos en línea Selenita ¡Todo tiene sentido ahora! Sí, está en Miami y tenía razón Él fue el que me engañó Y me entregó esas cajas ¿Cómo que te engañó, güey? ¡Era obvio! Incluso niños y jóvenes que han muerto por su culpa Que los han matado por hacer lo que tú estás haciendo, güey Los han matado ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey ¿Te quieres morir? Todo este tiempo has estado en contacto con este delincuente que se hace llamar Selenita A veces no sabemos quiénes son los contactos de nuestros hijos en las redes sociales Abel Necesito que hagas algo Toma esta arma Buscas un cangrejo Y checas si son inmortales Por favor Ponte en contacto con Selenita ahora mismo Con el pretexto de ganarte unos puntos Para subir al primer lugar ¿Crees que puedas hacerlo? El niño debe ser como, puta loco Mañana voy a ser policía ¿Me ganan mi placa? Voy a ver con Joaquín, el que se burlaba de mí en el salón Y le voy a decir ¿Qué hubo? ¿Se han dado cuenta que ha pasado bastante tiempo Y no han hablado acerca de la Virgen? Ay, Virgencita de Guadalupe Te lo suplico que no le pase nada malo a mi hijo Gracias, señora Gracias Por favor, te lo suplico Protégemelo Saca la rosa ¡Ay, viene la rosa! ¡Aquí viene la rosa! ¡Eso es! Entonces Abel entrega el último paquete ¿Que se va atlestando rodillazos a un árbol? ¡Güey! ¿Cómo detectar a un drogadicto? Voy a caminar así Me imagino que no se va a ver sospechoso, güey ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! El señor de los globos ¡Vencha! Ojalá no compren globos Estuviste muy bien, Abel Fuiste muy valiente Mi gente y yo te agradecemos Lo que hiciste el día de ayer Que no solo atrapamos Al distribuidor de droga En nuestro país También En coordinación con las autoridades americanas Detuvieron a Selenita ¡Bien hecho, niño! ¡Atrapaste al chapo! ¿Todo eso pasó? ¡Ay, no! ¿Qué tal si te hubiera pasado algo, Abel? Pero no me puso nada ¡Mírame! ¡No soy la misma de antes! Chiste horrible, perdón Y así, un niño logró detener el narcotráfico Gracias a sus videojuegos Pero siento que algo faltó, ¿no? Siento que faltó un... Un... Un airecito ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Dejen a ver, él es nuevo con el airecito ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza de episodio! Lo hubo de todo Videojuegos con gráficos peores que Minecraft Niños gorditos Ian de Smosh Niñas muertas Y un milagro Gracias, Rosa ¿A dónde chingados se fue? Chavos, espero que les haya gustado este análisis de la Rosa de Badalupe Si son nuevos en el canal, les doy la bienvenida Sería chido que le dieran like a este video Y suscribieran si les gustó Y pues sería todo, chavos Soy Misa Me despido Bye Bye